Por ello vamos ahora a ser testigos de esta unión, pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que nos acompañe en todo momento y así pueda cumplir fielmente las obligaciones propias del matrimonio. Vamos ahora a ser testigos de esta unión. Yo, Nelson, yo, Elena, te acepto a ti como mi esposo y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!